Y no tiene nada que ver con la nacionalidad, Gustavo, tiene que ver es con que no hay justificación a esto que está pasando con unos catalanes que están llegando a Colombia y que publicó la silla vacía una información hace unos días, dos nombres, Javier Vendrell y Manuel Grau Pujadas. El primero es un político catalán que está enjuiciado por corrupción en España, enfrenta cargos por delitos de malversación, prevaricato, soborno. Fue parte de un grupo terrorista que se desmovilizó en 1991, pero nada de eso fue impedimento para que la Cancillería de Leyva le diera su nacionalidad. Pero hay otro nombre, Gustavo, Manuel Grau Pujadas, que es aún más, llamémoslo interesante. Este también es un catalán empresario que tiene gran participación en distintos negocios en Colombia y que llegó a la campaña de Petro por intermedio de Eva Ferrer. Este hombre, Manuel Grau Pujadas, que también ya hoy tiene la nacionalidad colombiana, viajó con Verónica Alcocera al Vaticano a la audiencia privada con el Papa. Este viaje lo hizo, recordemos, la primera dama como embajadora designada. En este viaje también estuvo Eva Ferrer. A Manuel Grau lo presentaron en el comunicado de prensa como asesor de Prodexport. Pero resulta que el señor no es asesor de Prodexport, confirmando pues con la Cancillería quién pagó los gastos de viaje de Manuel Grau. Dicen que no, que él mismo lo pagó, que la Cancillería sólo pagó los viajes de la primera dama. Pero luego vino el viaje a Caracas, donde Verónica Alcocer ya no viajó como embajadora, sino como primera dama. En el comunicado de prensa de Presidencia de la República, confirman que el señor Manuel Grau viajó dentro de la delegación colombiana y lo presentaron como un empresario español enfocado en el sector turístico, urbanístico y cultural. Dijeron que para justificar su presencia en este viaje que tenía la misión de conocer el Plan de Orquestas de Venezuela, él había sido un hombre que trabajó desde la alcaldía de Gustavo Petro en temas culturales. ¿Ah, sí? Pero no hay registro de que haya trabajo el señor. Bueno, pero pudo haber trabajado. Sí, pero el tema es, ¿qué hace el señor en la delegación del gobierno colombiano en Caracas, dentro del documento oficial y en los boletines de prensa? Primero lo presentaron como asesor de la primera dama, no es asesor de la primera dama. Luego lo presentaron otra vez como asesor de Procolombia, en el documento oficial. Y no es asesor de Procolombia, no es asesor de nada, Gustavo. Y está en la comitiva colombiana en estos viajes internacionales. Le cuento, Gustavo, que llevo exactamente un mes y seis días preguntando en el despacho de la primera dama por este nombramiento de este señor, por qué fue, a qué fue, por qué él. Todos los días me dicen que la información me la mandan mañana, que mañana, que mañana, y hasta el día de hoy no hay información. Acá hay una cosa que me dicen los expertos, que puede haber un delito. En documento oficial del comunicado de prensa de la presidencia, se afirma que el señor es asesor de Proexport y no lo es. Esto es una falsedad en documento público. Pero eso es lo mínimo. A saber, ¿qué hace el señor Manuel Grau en las comisiones de gobierno?